Hoy voy a hacer arroz con lentejas. Es un platillo del Medio Oriente y lo voy a aderezar con una cebolla caramelizada, dorada con especias como canela y comino. Y esto huele así a desierto y lo dejé en este traste porque en el desierto así se come. En una cosa muy casual se revuelve con las manos, se come con las manos. Voy a poner a cocer en la olla una zanahoria, un pedazo de cebolla, dos pencas de apio con todo y hojas y medio kilo de lentejas lavadas. Aunque solo vamos a comer las lentejas es muy importante ponerles las verduras porque eso es lo que le va a dar sabor y consistencia. Le voy a poner bastante agua porque con esta agua donde se cocen las lentejas es el agua con la que voy a cocer el arroz. Entonces necesito que las lentejas se cubran al doble de su tamaño y todavía haya un poco más de agua. Como si fuéramos a hacer la sopa de lentejas, esa cantidad de agua aproximadamente. Si vemos en el proceso que le hace falta le podemos agregar un poco más. Para cocer las lentejas, ya saben, las ponemos a fuego fuerte y después, como todos los granos que necesitan hidratarse, una vez que hiervan, que hiervan unos 5 minutos, las vamos a tapar, no totalmente para que no nos bote la tapa y vamos a bajar el fuego a la mitad y dejar que se hidraten y se cozan con calma. Aquí están las lentejas hirviendo. Se me olvidó ponerle dos dientes de ajo que le voy a poner ahorita, así enteros y ahora sí las vamos a tapar y a dejarlas. Todavía no les he puesto la sal. Ahora que ya reventó el grano, ahora sí le voy a poner aproximadamente una cucharada de sal. Voy a colar el agua de las lentejas, pero no la voy a tirar, es justo lo que necesito para cocer el arroz. Y le voy a quitar todas estas verduras que están aguadas, si se las quieren comer picadas, pero para efecto de este platillo no las vamos a usar. Y esta es el agua con la que vamos a cocer el arroz. Voy a freír dos tazas de arroz con un chorrito de aceite. Dos tazas de arroz que ya están previamente lavadas. Se puede hacer menos, nada más que aquí cocinamos para mucha gente. Y bueno, el arroz habrá que moverlo constantemente hasta que se dole. Ya que está dorado el arroz, le voy a medir el hígado, igual que si fuera el agua normal con el arroz, solo que es el agua donde cocinamos las lentejas. Hay que tener cuidado con la sal, porque el caldo ya tiene algo de sal, entonces hay que probarlo y ponerlo al gusto. Ya una vez que hierve, lo voy a tapar. Y a dejarlo unos 20 minutos. El arroz está listo. Le voy a poner un poquito de aceite de oliva a las lentejas, para pues como hidratarlas, que no estén tan secas. Y decidí guardar las verduras con las que cocí las lentejas. Les voy a poner un chorrito de aceite. Y también me las voy a comer sanas y todo. Estoy enfriando la cebolla que va al final de este platillo. Entonces, esto lo voy a revolver. Todavía tenía aquí una hierbita y una cascarita. Lo voy a revolver con suavidad, porque está todo caliente. Y no quiero que se haga un batidillo. En lo que está lista la cebolla, que ahorita les voy a decir lo que le vamos a poner. Voy a freír estas cebollas. Las partí en rajas. Y las bañé un poquito con aceite de spray. Yo las voy a poner en una freidora de aire. Pero las pueden poner en una freidora normal, o las pueden freír en un sartén. En la freidora de aire, el efecto no es tan parejo como en una freidora de aceite. Entonces, voy a sacar las cebollas que ya estén bastante doradas. Y voy a dejar las que todavía les hace falta para que se terminen de freír. Esta cebolla la freí en la freidora de aire. Bueno, me quedó un poco dispareja. Le estoy como agarrando el modo. Pero en la freidora normal o en un sartén queda muy bien. Esto negro, la cebolla tiene mucha azúcar. Entonces carameliza porque el azúcar se quema. A esta cebolla le voy a poner una cucharita de comino y dos de canela. Si ustedes la idea de la cebolla no les parece atractiva o no les gusta, pueden echarle estas especias directamente al arroz con lentejas. Entonces lo revolvemos así. Y esto es el condimento de este platillo. Que pueden servirlo con una ensalada verde. Yo lo voy a servir con unos ejotes que preparé con eneldo y con unas acelgas. Así en un menú 100% vegano. Que pues nunca está de más tenerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!